Bueno, o sea, la nota principal, resulta que Ángela Aguilar, punto número uno, hay que comentar una cosa, resulta que ayer nosotros retomamos la información de Bisoño, de que Daniel Bisoño dijo que Ángela Aguilar ya se había salido de la casa de Pepe Aguilar justo en este escándalo, se estaba independizando y nos escribió una faldilluda diciéndonos oigan, oigan, yo me aventé la entrevista de Jordi Rosado con Pepe Aguilar y Pepe ya había dicho hace meses que Ángela ya no vive con ellos y yo inmediatamente corrí como enajenado, así descontrolado y entonces busqué la entrevista y efectivamente Pepe Aguilar le dice a Jordi Rosado que sus dos hijas ya no viven en casa, que Ángela vive en un departamento en la misma ciudad donde viven ellos que es Houston, por eso se le vio cerca de Houston con Nodal la primera vez, ahí a unos kilómetros, vive en Houston en un departamento independiente a Pepe, ok, y la otra hija que tiene, que es mayor vive en Ciudad de México, ok, ella sí se fue totalmente a otro lugar, se fue a Ciudad de México y que el que sigue viviendo con ellos es Leonardo porque Leonardo no ha despuntado su carrera y lo dice Pepe no ha despuntado porque las comparaciones con su hermana son inevitables a él le va a costar más trabajo todavía demostrar, dice porque pues así es dice que a él mismo le costó, que su hermano era el que todo el mundo decía qué padre canta Antonio Junior y a Pepe nadie lo pelaba y entonces dice, con el tiempo Leonardo va a agarrar también fuerza pero en este momento no le alcanza para independizarse porque la vida en Estados Unidos es muy cara pues no le paga bien, oye, un concierto, con un concierto tienen para la renta de todo un año pues que no, que no le alcanza para independizarse entonces todavía no tienen el nido vacío la pareja Pepe y su esposa todavía no, les queda uno y entonces ahí es aclarar pues que entonces la nota de Daniel que nosotros hicimos ahí y retomamos está equivocada está equivocada porque entonces Ángela no se fue de la casa cuando empezó con Cristian Nodal se fue antes de antes, ya tenía tiempo Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat nos manda saludos a todos hola Elvia y luego nos guardaste pastel ayer cumpleaños sí nos tiene que haber guardado pastel y entonces resulta que, si acuerdan que Nodal estuvo el viernes en un concierto aquí, 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 aquí donde estamos nosotros en Ciudad Juárez, Chihuahua en el norte de México y entonces ahí nos pensamos porque yo sí mandé a una comadrita bien comadre que es bien chismoso que es mi amigo y le dije oye, investigame si viene Ángela pero claro que a él le dijeron que no la versión oficial es que no pero mira otra vez juntos Ángela y Cristian Nodal pero ahora aquí en Ciudad Juárez Chihuahua chisme en exclusiva potente aquí te cuento todo oigan pues como pueden ver hace unos días Nodal se presentó en Ciudad Juárez lo puso en sus historias comenta que los ama mucho y gracias aquí hay otra fotografía incluso incluso uno de los chismes es que este concierto fue gratis y que estaba aparentemente vacío fue en un lugar muy grande y pues no llenó pero Nodal no dijo nada al respecto él salió se presentó y pues la gente contenta sin embargo pues tenemos unas comadres que nos mandaron estas fotografías que me dicen que la chica que está aquí era Ángela Aguilar que se le acercaron le gritaban los de seguridad confirmaron que si era Ángela Aguilar ahora recordemos que pues ellos vienen de un viaje de Europa entonces al parecer esta chica es Mónica la misma modelo que estuvo con ellos en este viaje y que dicen que pues anda ahí como de maltercio para que la gente no piense mal de Cristian Nodal y Ángela y bueno aquí me mandaron otras fotografías de Nodal porque dicen que Ángela con toda la gente que se le empezó a amontonar pues se retiró y Nodal siguió su camino solo aquí está otra él pues sí saludaba también a sus fanáticos y vámonos con el videíto aquí está cuando iban llegando y al parecer Ángela está atrás le da la mano y bien pues bueno cada vez salen más imágenes de ambos juntos no se ha confirmado alguna relación no sabemos si viene una colaboración un disco qué sé yo qué opinas de esto te leo aquí abajo con mucho ay bueno medio ingenua la chava colaboración se nota que no parándula no es lo suyo porque no hay antecedentes no tiene dice presuntamente estaba vacío estaba vacío mi hija ahí está la foto dos fotos ahí está la foto pues total que entonces Ángela Aguilar sí estuvo con gorrita negra ropa negra y ahí está la imagen es clara sí está a lo mejor en el video aquí no se veía tan clara pero en el Instagram sí se ve de la chava se ve claramente que es Ángela Aguilar y cómo él la lleva de la mano entonces pues han andado pegados o sea no se han separado las últimas tres semanas ¿no? juntitos juntitos porque fue eh ser ¿cómo se llama? ay siempre se me olvida perdóname Magnolia luego Monterrey luego Italia luego Ciudad Juárez y luego este Houston ¿no? que fue lo último lo de Pablo Chagra sí fue lo último entonces bueno pero a ver el público no está reaccionando bien a este romance el público no 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 los están como avalando de ay este qué bonita relación y no 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 vamos a poner estos siguientes mensajes que son los últimos mensajes que le han estado realmente esto te lo juro vamos a poner un no sé 10 mensajes pero multiplícalo por no sé por mucho o sea son muchísimos los mensajes malos que les está llegando como por ejemplo Jesús ya estarás contenta destruye hogares dice Cherry porque a las jovencitas les gustan los viejos verdes ay cual viejo 25 años le lleva 5 años el que riendo lo hace llorando la paga quita maridos le dicen también por acá ¿por qué te metiste de tercio? ¿no hay hombres? ¿o qué? dice Majo y no era Majo Aguilar porque ella sí la apoya a su prima ¿por qué hacen eso? Ángel Clara Chia Panini amiga recuerda que existe el karma cuidado que te lo hacen a ti le dicen por acá también por algo la Belinda no la quería la que decía que la quería como un hermano Ángela Panini ¡ah caray! le está lloviendo en su reciente publicación ella va a sacar una canción nueva y pone un avance y entonces ahí es donde la gente fue y se y se descoció a mí se me hace demasiado exagerado compararla con Carla Panini porque Carla Panini tenía toda la experiencia del mundo cuando pasó lo que pasó con su amiga Carla Luna pero no eran amigas Casu y Ángela claro que no y este y aparte Ángela va empezando en esto del amor y de la música de la música no pero de los amores pues sí la tenían como muy está verde está verde déle chance a ver por qué a este Cristian no le dicen nada pues es que siempre la que la paga es la mujer lamentablemente no le dicen él era el que tenía que guardar fidelidad si es que hubo una infidelidad pues sociedad machista pero te fijaste que la mayoría eran mujeres la mayoría que la ataca eran mujeres claro o sea tienen que entender todo lo que acabas de decir da el contexto o sea es decir una jovencita que apenas va iniciando no era amiga de Casu este y no se compara con la historia de Carla Panini la verdad no tiene nada de comparación con la historia de Carla Panini me parece además que este pues que hay que darle chance hay que darle chance aprenderá muchas cosas con esta relación seguramente Ángela Aguilar y pues ni modo pero qué curioso no el intocable es Cristian Nodal a él no se le toca ni con el pétalo de una rosa pero porque no van y le dicen a él oye porque si estabas con una mujer que no la respetaste etcétera pero que además no sabemos las circunstancias porque Casu no ha dicho nada Casu no ha dicho nada o sea no sabemos hace cuánto tiempo terminaron cuándo porque pudo pasar lo que también cuando condenaron a Ana Bárbara Ana Bárbara no tenía nada que ver con el pirru muere Mariana Levy y ella se acerca a darle el pésame a consolarlo y ahí es donde es el flechazo muy rápido sí pero bueno pero en el último de los casos si hubiera habido o no ha habido y ha habido infidelidad porque tendrían que darle explicaciones al público a la gente pues sí exactamente yo no no estoy de acuerdo este creo que no está bien y mucho menos que venga de mujeres pero fíjate yo últimamente el otro comentábamos algunos comentarios medio fuertes que recibimos luego en los canales y en el grupo de Facebook y desafortunadamente a veces vienen agresiones de muchas mujeres entonces no terminas de entender por qué si estamos en esta era donde además se pide mucha sororidad entre mujeres en este caso pues sean sororas con Ángela que hasta el momento no está comprobado que haya sido la rompehogares exacto las mujeres pueden ser muy machistas dice joven joven lamentablemente sí ¿cómo pasa que las mamás dicen no es que mi hijo es un santo pero ay la esposa lo hace por su culpa no viene a visitarme por su culpa no me da dinero y nunca se cuestionan y se preguntan por qué el hijo por qué no le cuestionan al hijo ni le cuestionan a la esposa ¿no? eso es machismo ¿no? y atacar a las mujeres entre ellas bueno vámonos en este momento a nuestra siguiente transmisión porque hay un actor que despotrica está furioso con Televisa hablaremos de eso sus declaraciones están tremendas habla de dinero y de que no le querían pagar les dejamos el cuadrito aquí para reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar regresamos vámonos gracias